Y ahora sí lo que estaban esperando, la guerra de años entre Don Omar y Ozuna ha llegado a su punto cumbre. Y es que el don del reggaetón publicó en sus redes sociales un reportaje donde se acusa a varios cantantes urbanos de comprar views en YouTube para sus videos, entre ellos a Ozuna. Y como sabemos que Don Omar no soporta al joven cantante, pues de inmediato se le preguntó a Ozuna que qué opinaban al respecto. Y ahora sí que no tuvo piedad y escuchen lo que opinó. Creo que no está en el mejor momento de su carrera para darle una opinión sobre esto. Creo que no está en el mejor momento de su música para darle una opinión sobre esto. Creo que tiene que trabajar más y demostrarle al mundo lo que es el rey Don Omar, como él se hace llamar, y demostrar con música. Aquí no estamos mostrando con comentarios ni opacando el trabajo de otros porque yo compito con Bartón y con Anuel, que son mis hermanos, y no opaco el trabajo de ellos. Así que Don, ponte a trabajar, mi hermano, y deja de estar quejándote, que estamos bien activos. Ese fue un gancho al hígado. ¡Pum! Con educación, con educación. Yo no sé por qué Don Omar se empeña en lastimar a Ozuna. Pues es que le trae como recelo. ¿Pero por qué? Si él tiene su carrera, tiene su espacio, aunque no tiene un hit ahorita, pero... ¿Será que ya no es el Don que tanto fue? No.